Lámparas para Toyota Camry. ¿Cuánto cuesta cambiar las lámparas de mi Toyota Camry? El costo promedio de reemplazo del foco de una lámpara en un Toyota Camry es de entre 63 y 72 dólares. ¿Debo reemplazar todos los focos a la vez en mi Toyota Camry? Una vez que uno se va, es más inteligente reemplazar todo el conjunto. Cuando se funde un foco, la fuerza de los rayos ahora es del 50%. ¿Puede un fusible quemado hacer que se apaguen las lámparas de mi Toyota Camry? Todos los sistemas eléctricos de su automóvil, incluidas las lámparas, están protegidos con fusibles. ¿Por qué son tan caros los focos de las lámparas de mi Toyota Camry? El precio más alto proviene del simple hecho de que los focos de luz de xenón son mucho más potentes que las halógenas, y aunque una lámpara de xenón está diseñada para durar mucho más que un halógeno, aún puede quemarse con el tiempo.